hola hola bienvenidos a una nueva aventura el destino de hoy es cascas la ciudad del vino que se encuentra a dos horas de crujío y fue así como emprendimos este nuevo viaje hola hola que tal en estos momentos nos encontramos nada más y nada menos que en la tierra del eterno sol sausal que hacemos aquí hemos venido solamente hemos hecho una parada para venir a tomar desayuno porque ya nos daba mucha hambre y lo veíamos lejos este es un pueblo muy bonito la gente es muy amable apenas llegamos preguntamos dónde comer nos indicaron que vayamos con nico cipriano más de tres personas nos dijeron eso fuimos y para que la comida muy muy rica luego pasamos un rato por el mercado para tomar un refresco de tumbo queríamos tomar jugo sino que justo se fue la luz no hay luz entonces tomamos refresco nada más y para que para hacer un desvío pues muy bonito la verdad es un pueblo muy tranquilo si quiere estar venir acá está tranquilo el clima es bien bonito y nada ahorita ya nos vamos a nuestro destino que es cascas después de nuestra pequeña estancia en sausal volvimos a partir hacia cascas cascas es una ciudad que para llegar a ella pues tenemos que ir por bastantes curvas un tanto peligrosas y también pues hay algunos lugares que en ese momento estaban siendo construidos o estaban haciendo obras entonces tenemos que esperar para que podamos pasar hola hola muy bien en estos momentos nos encontramos en cristo de las rocas está subiendo de cascas a unos tres minutos nada más sin moto es una subida y nada es un sitio interesante más que todo por los alrededores a mí me encanta este tipo de paisajes y ustedes lo saben bien me encanta y nada el clima está hermoso hace rato está haciendo un sol fuerte pero ya le bajó un poquito y nada así que sigamos con el recorrido que todavía nos quedan lugares por conocer muy bien y subiendo nada más un tramo pequeño un tramo corto nos encontramos con el árbol de las mil raíces es un árbol bueno en realidad nos ocultamos también porque comenzó a llover un poco pero ya como que estaba como que estaba pispando nada más vamos a ir a la catarata también a ver si si hay agua o sea si hay pendiente no pero igual pues es un árbol para que te tomes fotos no sé si habrá mil raíces pero así lo llaman así que continuemos con la travesía dice árbol de las mil raíces pero hay varios árboles ¿cómo es eso posible? ¿y a ti te han dicho que es un solo árbol? te han estafado toda tu carrera dime ¿puedes has estudiado? subimos un poco más y llegamos al criadero de cruchas es un criadero o una estancia muy bonita donde obviamente encuentras cruchas y donde obviamente el plato de fondo es crucha que por cierto es muy bueno es muy muy rico la verdad así que tienes que probar sí o sí tu crucha si es que pasas por ahí luego fuimos a la catarata del molino que está muy 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 arriba la verdad ahora que estoy viendo el video digo wow por ahí he ido la verdad un poco de miedo deja en los comentarios si es que tú también te animarías a ir en moto por esas curvas y por esos abismos bueno yo me fui con mi fiel Dakota mi compañera de viaje los paisajes son espectaculares espectaculares todo todo vale la pena pero bueno el camino también es un poco accidentado por las curvas por los abismos pero vale la pena para catarata del molino no podemos acceder con la moto tenemos que dejarlo ahí pasamos un pequeño puente y pues llegamos a la catarata la cual no es tan grande es regular no pero es bien bonito como llegar el camino y todo todo eso se pueden sacar fotos muy buenas ahí y bueno para volvernos cogió un poco la lluvia pero ahí está el puente que les comenté comenzó a caer un poco más de agua por la lluvia que estaba haciendo y pues mi fiel motito me estaba esperando ahí quietecita resulta que estábamos bajando hemos ido hasta lo más más arriba hemos sido hemos llegado a ser una experiencia muy bonita pero la moto comenzó a sonar algo acá y yo pensé que era la llanta o algo porque bueno como ustedes saben esto es una moto deportiva y no es para estos terrenos de acá entonces nada por suerte llegamos aquí a un taller y le dije al chico pues le expliqué y lo revisó y al toque vio y me dijo no es el taparrabos el tapabarros nada más y nada ya se le va a dar solución o sea no es nada grave así que ahorita lo va a solucionar y vamos a seguir a cascas vamos a ver los vinos que nos faltó y de ahí pues ya nos regresaremos a rugío hola hola muy bien en este momento nos encontramos en bodega don manuelito pero kevin que haces acá muy bien lo que pasa es que hemos estado buscando una bodega en característica de acá de cascas hemos preguntado a varias personas y varias nos han dado referencia de acá hemos desgustado algunos vinos que pues son muy muy buenos obviamente yo me voy a llevar un par pero nada les dejo con franco iglesias que él es el que les va a dar un pequeño resumen de qué es el vino aquí en cascas y qué es lo que representa don manuelito así mismo estamos aquí en bodega don manuelito así como nuestro amigo kevin comenta a ver aquí en manuelito para tener un vino es el trabajo de mucho esfuerzo mucha dedicación más que nada la pasión de hacerlo desde lo que es el desperillado hasta lo que es el envasado que es una botella pero para obtener eso tenemos que tener una buena uva y nosotros como nos caracterizamos con eso que para poder cultivar y ver el proceso de maduración de una planta es todo ese esfuerzo hecho se ve reflejado al último en una botella don manuelito cuando usted prueba por ejemplo un vino del amor con un vino del amor no hay mujer que se resista ni hombre que se detenga que es un vino afrodisiaco muy agradable están invitados a venir a la bodega don manuelito a que prueben todos los vinos y todos los agamas de productos que tenemos que es el puro de uva y los vinos en tintos rosados y blancos están invitados a probar lo que es un vino de misa para que borran sus pecados o un vino de los dioses que tengan un buen día hay además trata que se lleva un vino de los dioses excelente como debe ser y ahorita se va a llevar vino del amor dice jajaja bien bien me confundió de camino y me metió a la plaza de armas hoy también de la policía me lleva por chistoso nos acogió toda la lluvia ay hola qué tal el día de hoy amanecí en cascas decidí alquilar un cuarto porque el día de ayer me cogió la lluvia super fuerte aquí Y ya no me arriesgué a volver porque con mi moto es un modelo deportivo Es una Yamaha R15 Entonces no me arriesgué a volver porque puede ser que la llanta patine o algo Y más que la carretera algunos tramos son un poco accidentados Entonces no me arriesgué Decidí quedarme aquí en el hotel Rosa Hermina Me hizo un hotel muy bonito Tengo para desayunar pizza Una gaseosa o un vino que compré ayer, vino de los dioses Que es muy bueno por cierto Pero voy a darme una vuelta por el mercado Porque desde ayer quiero tomar jugo Entonces vamos a ver También quiero ir a la catarata que me faltó ir Tengo que hacer un wrecking Pero va a valer la pena Así que nada, vamos a dar una vuelta por Cascas Lo que me faltó, lo que no me faltó Y nos vemos más adelante Hola hola, el día de hoy ha merecido más animado que de costumbre Creo que el quedarme botado por otra ciudad me ha hecho muy bien Yo siempre traigo otra muda conmigo de ropa Así que fresco, espero todo bien con ustedes Buen día Yo no sé qué pasa con la gente de Cascas Está todo cerrado y estoy en la plaza de armas O sea, ya son más de las 7 de la mañana Me salí a comprar un cepillo de dientes Porque no ando a mi cepillo de dientes Y está todo cerrado Ya compré mi cepillo La tienda está cerrada Y he tocado Y la silla ha salido del sueño Hola, en este momento me encuentro aquí en el mercado He venido a tomar un jugo Porque les juro que desde ayer estoy con ganas de tomar un jugo surtido Y encontré dos juguerías Una que está llena Y otra que está vacía Y la ley del viajero es que donde está lleno está rico Así que vamos a comer acá Muy bien, y como fuimos al mercado No había jugo mixto Así que me recomendaron este lugar Que es el restaurante Mari Que también venden jugos Y está pues en toda la esquina de la comisaría Vamos a probar Muy bien, y aquí nos trataron súper bien Nos dieron un súper caldo Un jugo Que se ve potente Tres panes con queso Un tamalón con su pan Y la verdad no sé si lo voy a acabar El ambiente es muy bonito Bien amigos Ya hemos subido todo eso Ustedes saben que las subidas Y yo No somos compatibles Pero aquí vamos Aún hay físicos Solo que No soy muy compatible con las subidas Que digamos Muy bien amigos Y con ustedes La catarata No mentira Está más arriba Sigamos Muy bien Acá vamos a llegar A la catarata Corlas Acá hay un pequeño Lugarcito Donde uno se puede meter Si es que gusta Pero esta no es La principal Me están comunicando Si no está Más allá Así que vamos a ir Con el trayecto Dejamos aquí a la pequeña Saluda Se va a tomar Unas fotos Así que sigamos Muy bien amigos Yo les recomiendo Que no vengan Con este tipo de zapatillas Vengan con una zapatilla Especial para trekking Yo como que Casi me caigo Como unas dos veces Pero si eres una persona Que pisa fuerte Y eres una persona Temeraria Como yo Normalmente Con tus zapatillas De ciudad Pero mi recomendación Es que te vengas Con zapatillas especiales Para hacer trekking Porque acá está resbaloso Bien amigos Creo que me perdí Por ahí hay un camino Por acá hay otro Y por acá hay otro Y aparte Que el que me he venido Cuatro Voy a seguir a mi instinto Así que no por acá Muy bien Y acabo de llegar Con este gran mensaje Para la nación Amigos míos No escriban No escriban en las rocas Igual van a terminar Así que por favor Respeten Esta zona Turística No es tan grande Como me la imaginé Pero Si Está bonita El camino Es bien bonito Todo el lugar Amigos míos Es Hermoso Miren Miren Este verdoso Miren Esta vegetación Miren Este clima Hermoso Así que Así que Ahora voy a ver Si subo la catarata Y Para tomar unas fotos Bien No sé si lo pueden apreciar Pero hay unas graditas Para poder subir A la catarata Y por acá Hay unas ramas Para poder subir Y no sé si les he comentado Pero yo no soy un buen trepador Pero por darles Un buen video Voy a subir Ojalá no me caiga Bien Bien Para subir Está bien liso He querido subir Y no puedo Voy a subir Pie a pie Todo por el video Así que vamos Muy bien Nivel 1 superado Vamos al nivel 2 Mis zapatillas Están ahí abajo No creo que se lo lleven Bien amigos Nivel 2 superado He sufrido para subir La verdad Tú me puedes decir Kevin Pero que dramático eres Pero no es eso Sino que yo no estoy Acostumbrado A subir esto En serio No lo estoy Pero bueno Aquí tampoco está mal Ay 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 Ahora si vale la pena Pues miren Ahora si es otra cosita Ya ven amigos Ha valido la pena Subir eso En serio Esto ya lo puedo llamar Una catarata Aunque hay poquita agua Pero esto ya se puede Llamar una catarata Miren Que majestuoso Miren Me hubiera gustado Traer el drone Lo dejaba en mi moto No pero en serio Ha valido la pena Moraleja Arriesguense amigos Ya el resto Lo ven después Por ejemplo Yo no sé Cómo voy a bajar En serio No sé Cómo Voy a bajar Pero bueno Ya estoy aquí Estoy disfrutando de esto De mí Para ustedes Así que esa es la moraleja amigos Aviéntense nada más Todo por la aventura Así sea Descalzos Muy bien Después de esa Maravillosa experiencia En la catarata Fuimos al mirador De Cascas Que En teoría Es un cerro Que En el cual subes Y ves toda la ciudad Se puede acceder Caminando En bicicleta En moto Auto No creo Que puede ingresar Pero Si moto Caminando O en bicicleta La subida Es un poco Pues como lo ves Tienes que ir dando vueltas 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 Hasta que llegas A la cima Pero Vale la pena Vale la pena Cada metro Recorrido Una vez Estando en la cima La vista Amigos míos Es espectacular Se puede ver Toda Toda La ciudad De Cascas La verdad Es muy Muy hermoso Es muy hermoso Les recomiendo Que vayan No es lo mismo Observarlo aquí En el video Que verlo en vivo Así que Anda Tienes que ir Y este fue Nuestra última estancia En Cascas Recuerden que también Hay Unas lagunas Muy bonitas Pero se están Muy muy lejos Ya Y ya No nos alcanzó El tiempo Tampoco para ir Pero lo principal Que puedes visitar Es lo que viste En este video Gracias por quedarte Hasta el final No te olvides Comentar Dar like Suscribirte Si es que aún no lo están Y activar La campanita Muchos abrazos Nos vemos En la siguiente aventura Bye Que por casca se invoca Por verlo triunfado El cerro El antiguo Tiene al Cristo En la roca Que por casca se invoca Por verlo triunfado Tu clima es templado Tranquilo que es tu ambiente Por esto a mucha gente Cobijas con amor El cielo Me es testigo De todos tus verdores Casca de mis amores Por ti doy lo mejor El cielo El cielo Me es testigo De todos tus verdores Casca de mis amores Por ti doy lo mejor